Pues en esta carrera B de esta semana de GT Sport se puede usar una gran variedad de autos de GR4, entonces decidimos probar algunos, entonces como ustedes pueden ver aquí es el top de Estados Unidos, bueno de las Américas, aquí domina la tensa, el GR4, un poco el Aston Martin y el Jaguar. Entonces pues queremos ver cuál es el mejor, no vamos a usar el Atenza porque aquí lo tienen mucho y luego en Europa es un poco diferente, entonces por ejemplo aquí se utiliza mucho el Viper, también el Atenza, el Huracán, igual el Aston Martin y también el GTR, el Nissan. Entonces bueno queremos meter en nosotros una variedad a lo que vamos a hacer, no vamos a usar ninguno de los, tracción delantera, entonces vamos a utilizar, tampoco vamos a utilizar el Atenza ni el Huracán que son, creo que el Atenza si no me equivoco es 4WD. Entonces no vamos a usar ninguno de esos, a lo mejor hacemos un video en la semana de los 4WDs, entonces vamos a utilizar puro FF, entonces aquí vamos a utilizar nuestra colección de autos, no vamos a usar el TT ni el, ninguno MR tampoco, ni el, ni igual de los tracción delantera, pues ni el TT, ni el RCZ, ni el Ciroco. Entonces pues va a ser fiesta de FRs. Entonces quédense con nosotros aquí en Quesadilla Racing y no vamos a hacer comentarios durante la carrera, de hecho es el extracto de los videos que tenemos, entonces es la pura carrera y el comentario que hay es el comentario que tuvimos durante la carrera, entonces quédense con nosotros y suscribe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y otro algarabato. No estoy seguro de su punto de frenado, se supone que sigue en el pasto. No estoy seguro de su punto de frenado. Vamos a ver a quién se embarra aquí en la Chicana. No estoy seguro de su punto de frenado. 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 ¡Gracias! Todavía no la agarro bien en el breaking point. Creo que estoy frenando un poco tarde. O me falta meterle galleta al freno. Tiene que ser peso. Espero que nadie nos mate en la última vuelta. Porque no nos matemos nosotros. Aquí. En la siguiente curva. O en la Chicana de la Muerte. Ya tenemos como 5 lugares más donde nos podemos matar. Ya pasamos uno. Si pasamos este. Igual si acabamos la carrera. Vamos a observar si cumplimos esa carrera. Van a buscar otro medio. Es parte de arriba. También del Virgen del juis. No hospitalized para comenzar. Ya. Es el discharged. Igual. Te olvide decir Sexto Puede haber empezado en último Bueno, en penúltimo Estuvo tan mal Sin tiempo de calificación Yo creo que ayudó que no estuviéramos en el medio Y que nadie nos matara en el medio Ahí, aquí hay una Siroko Otro TT Atenzas Atenzas Titear Otro TT por allá Va con el Jaguar Sito Sobrevivimos las tres primeras vueltas, digo curvas. Vamos a ver a quién se mata este Lutz. Vamos a ver. Fueron muy lentos en la chicana. Estimado, estoy aquí de tu lado. Vamos a ver. Vamos a reclamar tu lugar. No sé que tengo que extender un poco más de lámina. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No te voy a rebasar. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. 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 Wow. de hecho bastante salvajes bueno, ahí hicimos el Jaguar el Jaguar también está bien aguanta los golpes este aquí es un carro que aguante los los este no puedo creer, dos carreras limpias seguidas en la B, un video para mañana pasado no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no salió volando a uno McClaren parece que no va a tardar en salir volando No, 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 no. En el sistema tendría que haber dos penaltis por haberle pegado por atrás al tiro. No, 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 no. Estaba con mis palomitas ahí viendo qué es lo que iba a pasar. Pero no lo vayoyó. Pero pintaba así que se iba a ir el McLaren a la calle de la amargura. Me mandaron a bailar zamba. No, 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 no. No sé cómo podía pasar esa, estaba difícil. No, no, no. Lo siento que te metí la chapa. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 ¡Gracias! 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 Quien sabe que sucede el detrás ¡Gracias! 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 ¡Bien el Corvette! Estaba así como con las uñas Siento que con el vaipro nos va a ir mal Algo me dice Y tres carreras limpias El mero fijolero Eso sonó muy mexicano, soy el mero frijolero Lo que diría un mexicano como yo Lo que diría un mexicano como yo se siente bonito el el viper el gt4 no había gustado tanto pero el gt3 el gt4 es muy inteligente el gt4 miso y el gt4 el gt4 el gt4 mi segmentssem bien, permiso un poco de espacio no me aviento el carro, yo no se lo aviento un poco de espacio perdió el control del auto y se lo comió Chewbacca y luego me comió a mí es un reflejo de seguir al que se embarra y embarrarse también creo que definitivamente el auto para esta carrera es el Viper al menos para mí creo que es el que se me está jodando mejor y ahora lo que se me está jodiendo es que se me está jodiendo y ahora lo 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 que se me está jodiendo no se me está jodiendo así ni también No, no, no. 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 No, no.